Voy a ser mi voz Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho love en peace Pues me haces reír, me haces llorar Y a las demás discriminar Y lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Eres tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Y lo que me haces tú Y yo no, yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Amor Estás contento Muchísimo, demasiado Justamente ayer Le pedí a Dios que volteara Quien quiero que voltee Quien quise que volteara Y estoy tan merecido Y estoy tan agradecido con Dios Que me lo dio Bueno Gracias por ver el video